Uruguay, provincia de la Argentina. Una primera aclaración antes de entrar en el tema. El término Argentina, referido al virreinato del río de la Plata y a las provincias unidas del sur, se utiliza desde los tiempos del diácono arcediano Martín del Barco Centenera, quien escribió una poesía épica llamada La Argentina. El poema fue publicado en 1602 en Lisboa y se basó en sus experiencias en las colonias españolas del sur de América entre 1573 y 1594. El nombre Argentina se popularizó y continuó usándose informalmente para la región platense por mucho tiempo hasta que se oficializó en 1853. En ese año se proclamó la Confederación Argentina, con ese nombre, en la ciudad de Santa Fe, con participación de 13 provincias. Esta confederación sufría la importante ausencia de Buenos Aires, que se constituyó como un estado separado. Y recién en 1861 se unió a la federación. La palabra Uruguay, por su parte, que era solo el nombre de un río, no se utilizaba para designar ninguna provincia o territorio del sur antes de 1830. En ese año, cuando se constituyó el estado oriental del Uruguay, así se llamaba, el nombre Uruguay fue usado para referirse a la localización de la tradicional provincia oriental del virreinato. Esta provincia era habitualmente considerada como la más oriental de todas las provincias del sur, y de ahí el nombre. De todas maneras, Uruguay, como topónimo territorial del nuevo estado, fue establecido tan solo en la constitución de 1918 como referencia de localización geográfica. Era la república al oriente del río Uruguay, o sea, la república oriental del Uruguay. Sin embargo, el nombre Uruguay, en la práctica, no fue utilizado habitualmente. Durante el siglo XIX y las primeras dos o tres décadas del siglo XX, el nombre Uruguay era mencionado, tal como señalábamos, solo como referencia a la situación oriental del nuevo estado, al este del río Uruguay y, por lo tanto, al este del resto de las provincias. En todo ese periodo, los uruguayos eran identificados como orientales, incluyendo el propio himno nacional cuando proclama orientales la patria o la tumba. En los documentos identificatorios que expedía el estado a los ciudadanos de ese país, se les denominaba simplemente orientales. La expresión uruguay sola, sin mencionar su localización, comenzó a utilizarse habitualmente cuando se procuraba identificar a las delegaciones diplomáticas y deportivas a nivel internacional, pero era menos frecuente su utilización en el propio país. Pero esto fue cambiando gradualmente en el transcurso del siglo XX. Para que esto cambiara, influyó la dificultad que se presenta a la gente en cualquier país para identificar tanto al estado como a sus habitantes con un nombre tan genérico como oriental u orientales. Por comodidad terminológica, a los orientales se les comenzó a llamar uruguayos. E incluso en el propio país, objeto de esta conversación, se adoptó el gentilicio uruguayos con preferencia a orientales. Hay que señalar que las competencias deportivas también influyeron porque en estas, el nombre uruguayos, el nombre uruguayos sustituyó el anterior apelativo de orientales casi completamente, incluso en el propio país y sobre todo para las nuevas generaciones. Recordamos anecdóticamente que muchos argentinos, a referencia a los uruguayos, todavía los siguen llamando orientales. O sea que el uruguay contemporáneo dista mucho de ser una provincia de la Argentina. Sin embargo, conviene que no nos engañemos en los hechos. En gran medida, el actual Uruguay histórica y geográficamente es tan solo una antigua provincia de las provincias del sur, o sea de la Federación Argentina, que se independizó por acontecimientos geopolíticos en que influyeron muchos hechos y en que la población del nuevo país tuvo poco que ver. O sea que para los argentinos de hoy podemos decir Uruguay es una antigua provincia de la Federación y una antigua provincia de aquel país en formación que era llamada informalmente la Argentina. Pero si una cosa tiene la historia, es su continuo flujo y su irrepetibilidad. Esa provincia, constituida como Estado en 1830, ya lleva 190 años de existencia y en esos 190 años ocurrieron muchas cosas. Los uruguayos de hoy no son los orientales de entonces. Han habido muchas incorporaciones de nuevas gentes, de diferentes costumbres, que dieron lugar a un sincretismo cultural que ha terminado por imponerse. Han habido acontecimientos políticos y hoy, para bien o para mal, Uruguay no es la provincia oriental del pasado. O sea, que para ser bastante francos, podemos decir que Uruguay es una provincia argentina, frustrada o liberada, según se mire, y también que la Argentina se perdió un importante capital territorial y sobre todo humano con esa pérdida. No sabemos qué traerá el futuro, tal vez una nueva reunión, alianza o sincretismos étnicos y culturales de las sociedades del sur. ¿Quién sabe? Quizás un replanteamiento de identidades que incluyan posiblemente nuevas culturas, nuevos enfoques, teniendo en cuenta gentes diversas de otros estados o provincias, como podían ser Paraguay, Bolivia o Chile, e incluso del sur de Brasil. No lo sabemos. Solo el futuro permitirá desentrañar esta interrogante.